Esto es un espectáculo terrible, en esa aeronave hay gran cantidad de personas, es tesura de las peores catástrofes del mundo. Están viendo un ejemplo de lo que puede hacer la televisión, grabar la realidad, preservar un momento en el tiempo para poder experimentarlo por nosotros mismos. Esto es lo que vamos a hacer en esta clase. En lugar de su viejo periódico, ustedes escribirán, filmarán y editarán un programa de noticias para ser transmitido en toda la escuela. Puede ser que pase un tiempo antes de que traspasemos estas paredes, así que nos concentraremos en lo que pasa aquí en Roosevelt. También necesitamos gente tras las cámaras. ¿Qué vamos a reportear? Esto es lo que reportearán, ustedes mismos, a sus compañeros, a los maestros, a sus padres, la vida aquí en Roosevelt, la vida en el mundo real, qué les gusta, qué quieren cambiar, qué les molesta. Eso sí lo sé, lo que me molesta son las miniseries. TV 101, sábados, 20 horas, la nueva televisión por América TV.